La música de su violín traslada a cualquiera a su tierra y nos hace sentir en familia. Además de ser un apasionado músico, Luis Gómez se convirtió en un aguerrido periodista en los Estados Unidos. Muy buenos días, son las 5 de la Ballera en Punto, gracias por acompañarnos. La experiencia de este carismático mexicano lo posicionó como una fuente confiable de información en Houston y su credibilidad lo llevó a cumplir uno de sus más grandes sueños. ¿Qué tal o buenos días? Bienvenidos a Al Despertar. Presentador de Univision 41, el show Al Despertar en la mañana, 5 de 7, todos los días. Desde hace tres años lleva la noticia a los hispanos de Nueva York, pero sus televidentes no sospechan que debajo de ese saco oculta las heridas que lo han marcado para siempre. Los cables de mi puerto, estaba muy orgulloso de él, porque ese puerto me ayudó a que me pudieran poner la quimioterapia, hacer mis trasplantes de células madres que de cierta manera me hacen seguir aquí hoy vivo. Recién casado con el amor de su vida, recibió un súbito golpe. ¿Qué pasó cuando te dicen tienes cáncer? Fue devastador. El cáncer se había quedado solamente en ese testículo y íbamos solamente por un ciclo de quimioterapia, es decir, cinco días de quimioterapias, nada más para asegurarse de que el cáncer no fuera a volver. Pero todo cambió. ¿Y todo ha cambiado en tu vida? Ha cambiado porque he tenido que dejar de hacer deporte por un año ya prácticamente, pues te afecta el trabajo, la familia, porque sufren más que tú. Luis Gómez cuenta con importantes premios, ha participado en múltiples maratones y conserva preciados recuerdos de cuando formó parte de la Selección Nacional Mexicana de Ciclismo. Cualquiera diría que un deportista nunca le va a dar cáncer, ¿no? O sea, pues no, resulta que las posibilidades de cáncer no respetan, ¿no? O sea, le pueden dar tanto a alguien que es atleta como a alguien que no lo es. Cuando hablo con el oncólogo la primera vez me dice, mira Luis, te vamos a poner del área de Lanz-Sammström, así me dijo. ¿Qué significaba esto, un cáncer testicular? Pues el peor cáncer testicular que puede haber. A ver, no existe tal cual cáncer testicular terminal. Y así fue como él me dijo, tus posibilidades son 48, 50%. Pero vamos a echarle ganas. Y así ha sido desde el primer día. ¿Cuáles eran los síntomas que tú tenías? Los síntomas de cáncer son prácticamente nulos. No hay. ¿Cómo me di cuenta? Me estaba bañando y pues me sentí una bolita en un testículo. Y una bolita. Cualquiera diría, no me duele, no me molesta, no hay ningún problema. ¿Había expedientes de cáncer en la familia, Luis? No. No tengo ni un gen de cáncer porque me hicieron todo un estudio de genes, ni uno. Cuando tú llegaste al médico después de descubrir a esa bolita en tu cuerpo, ¿llegaste justo a tiempo? Creímos que habíamos llegado a tiempo, después nos dimos cuenta que no. Porque sí había hecho metástasis. Había invasión a través de lo que es el sistema de la sangre y por ahí se me fue al hígado y a los pulmones. Recibió 28 quimioterapias sin éxito, pero no perdió la fe. Luego vinieron ciclos de radiación y tres trasplantes de células madre que le dieron un respiro en su lucha por la vida. Estamos aquí luchando contra el cáncer con muchas ganas, muy positivos. Pero el destino se empeñó en poner frente a él una nueva batalla. Que el cáncer regresó un mes después. Extrajeron de su hígado dos tumores malignos, por lo que tuvo que someterse a una cuarta cirugía. Hay que rezar porque no regresa, ¿no? ¿Por qué? Porque si regresa ya no tengo posibilidades, ¿no? ¿Hoy qué significa el cáncer para Luis Gómez? Una batalla que uno nunca sabe cuándo va a terminar. Es una enfermedad horrible que no le deseo a nadie. Mis manos y mis pies no lo siento, tengo neuropatía, estoy un poco sordo, estoy estéril. No puedo tener hijos por mis propios medios en este momento. Tras meses de ausencia, regresó a la pantalla de Univisión. Bienvenido Luis, de verdad que te admiro muchísimo. No, 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 y agradecer. Tu fortaleza y estar aquí, corazón de Guerrero, increíble. Y está listo para contar su experiencia en la radio a través de su corazón de Guerrero. ¿Cómo te sientes de poder regresar a tu trabajo? De lo más difícil que hay siempre es cuando te tienes que ir y no sabes si vas a regresar. Y saber que voy a regresar otra vez me hace sentir muy bien. Así que es como una fiesta para mí. Voy a regresar a trabajar. Gracias a Dios y es hermoso. ¿Cómo nace corazón de Guerrero? Corazón de Guerrero nace en un momento en el cual nos damos cuenta de que mi enfermedad ha avanzado. Mi jefe empieza a hablar un poco de cómo es que sigo enfrentando esto, yendo a trabajar en las mañanas, dando mi cara todos los días. Y decide él, eres un corazón de Guerrero. Instantáneamente me vino a la mente que tenía un corazón de Guerrero, que este hombre tiene fuerza interna de verdad y que va a superar las cosas. Y me salió el término ese, corazón de Guerrero. Corazón de Guerrero brindará apoyo a todo aquel que no quiere darse por vencido. ¿De dónde sacas esta fortaleza Luis? Del apoyo que tengo, de mis compañeros de trabajo que han estado ahí desde el principio, mi jefe creando incluso corazón de Guerrero. De mi esposa, que ha estado ahí siempre fuerte, al igual que mi madre, dándome ánimos, mi padre, mis dos hermanos. Y desde el fondo de su corazón de Guerrero, le envía un contundente mensaje a sus televidentes y a sus futuros radioescuchas. No hay que dejar de respirar en vida. Ahí está la clave, hasta el último día. ¿Cuándo es el último día? Nadie sabe, pero hay que vivir lo mejor que se pueda hasta el último día.